de las noticias. Iniciamos el desarrollo de las noticias. La ministra de gobierno, María Paula Romo, considera que la detención de Daniel Salcedo, hoy procesado por peculado, será una puerta para descubrir una mafia que realizó contratos desde hace seis años con diferentes organismos del estado. Daniel Salcedo ya está de vuelta en Ecuador, internado en el hospital Guayaquil, recuperándose de su accidente en avioneta en Perú y tratándose por COVID-19. En su primer día, ya se lo vinculó en el caso de peculado por la venta de fundas de cadáveres al hospital del IES Los Seibos, en Guayaquil. En consecuencia, se le dictó prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes, el bloqueo de sus cuentas y que no se permita la cancelación de pólizas ni el traspaso de acciones de empresas. Además, se mantiene una investigación previa por fraude procesal debido a su salida ilegal del país. Pero esto, a decir de la ministra de gobierno, María Paula Romo, podría ser apenas la punta del ovillo. Al parecer, está vinculado desde hace muchos años con contratos con el poder, con contratos con el estado. En el 2014, un contrato con la gobernación. El contrato al que la ministra Romo se refiere es el realizado en 2014 por la gobernación del Guayas con la empresa HDC Producciones, por 1.792 millones de dólares. Esto como parte del programa Revolución Preventiva Contra las Drogas, en eventos en los que participó el pianista Raúl Di Blasio. HDC Producciones es una productora audiovisual creada en 2009, que se mantiene activa y que tiene como gerente general a Daniel Salcedo. En 2016, este contrato recibió observaciones de Contraloría, pues, según las conclusiones de los auditores, la comisión técnica que estuvo a cargo no verificó los requisitos mínimos del proveedor sobre el patrimonio previa a su calificación y adjudicación. Tras la firma del contrato firmado el 11 de noviembre de 2014, HDC Producciones tuvo un aumento de capital de 99.200 dólares. Sobre este caso, Fiscalía no encontró pruebas suficientes y fue archivado. Daniel Salcedo no solo es gerente de HDC Producciones, sino que según el portal de la superintendencia de compañías, administraría al menos siete empresas. Y es que existen más contratos que investigar. En el 2013, un contrato con el entonces Ministerio de Bienestar Social, en el 2015, contratos con Inmobiliar, en el 2015 y en el 2017, contratos con el Consejo de Participación Ciudadana. Esta mafia no se armó este año, esta mafia no se armó en los últimos tres años. Tenemos alrededor de los suministros, de los insumos, de la obra pública, muchísima corrupción en el país, enquistada, enraizada desde hace años. Daniel Salcedo deberá cumplir la prisión preventiva por peculado en la cárcel 4 de Quito, una vez que sea dado de alta en el hospital. Allí está en la unidad de cuidados intensivos. Fiscalía ha certificado que su vida no corre peligro. Estaba en condiciones de poder hablar. Sí, hablaba claramente. Fiscalía ha emitido un informe en el que afirma que Salcedo ya podría ser trasladado a Quito. Sin embargo, esto contrasta con la versión del nosocomio. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV.